hola a todos muy buenas noches con ustedes nancy alfaro con whip of wisdom ministries y esta noche les traigo un mensaje que se llama venciendo la adversidad venciendo la adversidad y bueno acabamos este fin de semana pasado celebrar el día de las madres y para mí pues a mí se me hace muy hermoso cuando te metes por el facebook e instagram y ven los mensajes bonitos de de tú sabes de la gente disfrutando sus días con sus mamás y honrando a mamá más sin embargo estoy segura que hay muchas fotografías que no pudiste ver y esas fueron las fotos de aquella madre que sufre en silencio porque sus hijos quizás no le hablan o el de aquella madre que ha perdido a un hijo o una hija y se siente triste en ese día porque ya no hay tarjetas ya no hay besos ni abrazos ni desayunos en la cama o de aquella mamá que tiene un hijo en enfermedad terminal y que estará cuestionándose que va a ser de su vida que hay del mañana o quizás aquella madre que tiene a un hijo envuelto en la adicción y no no siente verdad el deseo de poner ningún tipo de foto y este mensaje no es sólo para ti mamá que quizás estas fechas fueron difíciles para ti pero para todo aquel que se siente en un momento de adversidad para todo aquel que se siente en algún momento como pez fuera del agua cuando a veces tú ves a las demás personas y parecieran estar felices y tú estás pasando que pareciera que tú hubiese como decimos en venezuela que tú hubiese caído el frutero y tú dices porque a mí la vida se me hace tan difícil y todo el mundo está feliz por en otros lados mis amados pero vengo aquí a hablarte a darte una palabra de fortalecimiento de parte del señor de decirte que dios está contigo entonces qué hacemos cuando el dolor está allí presente a flor de piel cuando deseas que ese día que todos celebran no existiera porque no sabes cómo afrontarlo porque es muy doloroso afrontarlo todos estos sentimientos que estás teniendo son muy reales no hay una pastilla mágica que tú te puedas tomar y decir me tomo esta pastillita y se me acaba el dolor de hecho mucha gente entre en las adicciones porque piensa que un poco de alcohol o una o una pastilla va a ser adormecer ese dolor pero mis amados realmente capaz de poder este ayudarte en medio de ese dolor se llama jesucristo hay un dios hay un gran dios que promete estar contigo en medio de esa adversidad en medio de tu noche oscura en medio de tu enfermedad en medio de tus relaciones rotas y de tu corazón quebrantado mis amados vamos a leer varias escrituras en la palabra del señor isaías a capítulo 30 versículos 20 al 21 dice aunque el señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento él seguirá contigo a fin de enseñarte verás a tu maestro con tus propios ojos tus hijos lo escucharán detrás de ti una voz dirá este es el camino por el que debes ir ya sea a la derecha o a la izquierda mis amados una cosa que ocurre cuando estamos en estos momentos difíciles y de adversidad es que dios está más cerca de ti que nunca de hecho esta palabra dice que el señor te va a enseñar en medio de tu noche oscura él va a ser tu maestro yo no sé si tú recuerdas cuando tus hijos estaban pequeños y te sentabas con ellos a enseñarles a leer y a escribir y tenías esa paciencia y le decía ven acá papito ah y así al lado a choreta y tú la borra y le decía vamos inténtalo otra vez pues tú tienes a dios al lado tuyo hablando te dice que detrás de ti una voz dirá este es el camino que vas a seguir mi amada por aquí es que debes ir ve con claridad que te estoy mostrando y dicen que tus oídos van a poder escucharlo así que mis amados en ese momento de adversidad lo primero que tienes que hacer es buscar esa presencia de dios a callar las voces de la mente que te tienen aturdida o aturdido y decir me voy a meter en la presencia de dios para poder escuchar su instrucción porque mis amados si te dejas llevar por el sentimiento por el dolor es como en agarrar un cuchillo y enterrarte lo y enterrarte lo una y otra vez es necesario que vengas a ese nivel de fe de saber buscar a dios esta es la parte que viene con la madurez porque la adversidad es parte de nuestro caminar mis amados en algún momento vamos a tener que pasar dificultad de hecho estoy segura que le pregunto a cualquiera de ustedes y me van a decir o que están pasando por una adversidad ahora o me van a decir pase por un momento de mi vida muy difícil porque es que es parte de ese crecer es ahí donde el maestro está a nuestro lado enseñándonos el camino el dolor a veces se siente como que como que si no tuviera fecha de caducidad pero sabes que que el dolor tiene un fin y tenemos la seguridad de dios que este lugar que hoy llamamos tierra no es nuestro destino final este no es el lugar que vamos ya que vamos a llamar hogar el hogar es el lugar que dios preparó para que vivamos con él por la eternidad ahora en primera de pedro 5 10 dice en su bondad dios los llamó ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de cristo jesús entonces después que hayan sufrido un poco de tiempo él los restaurará los sostendrá los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido sabes que dice que la gloria de dios es eterna quiere decir que cuando dios te mira a ti y dice cuando haya sufrido un poco de tiempo porque porque esta vida es temporal es sólo por un momento por una época por una temporada tú no vas a estar en medio del dolor toda la vida mis amados tiene fecha de caducidad veamos lo que dice apocalipsis 21 del 1 al 4 dice así entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la ciudad santa la nueva jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de dios como una hermosa mente vestida para su esposo oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el lugar de dios ahora está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo dios mismo estará con ellos él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor gloria a dios que ya quiero ir a esa vida todas esas cosas ya no existirán más mis amados tú y yo los que hemos reconocido a dios como señor y salvador seremos testigos de esta nueva jerusalén allí vamos a vivir tú y yo en ese lugar donde el señor promete que el dolor ya no existirá jamás es un lugar donde no habrá más fuerte ni tristeza ni llanto ni dolor gloria a dios que ya quiero ir a ese lugar ahora verdad muchos decimos señor pero es que ya no quiero sufrir más mis amados agárrate de la fe de dios porque llegará el momento eso es una promesa de dios que llegaremos a ese lugar donde ya no va a haber más sufrimiento hubo uno de los comentarios que leí del del website que se llama got questions o tienes preguntas puntocom y aunque en la biblia verdad este comentarista decía aunque no se mencione específicamente en la biblia desde el punto de vista médico sabemos que el dolor es un regalo sin el dolor no sabríamos cuando necesitamos atención médica de hecho la ausencia de dolor es un problema asociados con la lepra los niños nunca aprenderían que tocar una estufa caliente es una mala idea verdad porque si no sentirías dolor como sabes que lo caliente hay eso duele y no lo hace más ahora es una mala idea ok ahora dice también una estufa caliente una mala idea ni nos alertarían sobre una condición médica peligrosa sin el dolor que está asociado a ellos se apunte a pensar nosotros vamos a un médico porque me duele algo porque tienes dolor en alguna parte tú dices doctor me duele aquí me duele ya cuando tus bebés cuando tus niños estaban pequeños tu bebé uno de los de las cosas como madre que a mí más me frustraba era que ellos lloraban y yo no sabía por qué no les podía preguntar dónde te duele ahora entonces vemos verdad que por eso se dice que el dolor es un regalo ahora santiago expresa uno de los beneficios del dolor y dice hermanos mío tener por sumo gozo cuando nos encontré en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y eso lo vemos en santiago 1 2 y 3 según santiago cuando soportamos las pruebas dolorosas podemos alegrarnos al saber que dios está obrando en nosotros para producir resistencia y un carácter semejante al de cristo esto se aplica tanto al dolor que puedas sentir emocionalmente mentalmente espiritualmente o físicamente verdad como dolor físico entonces me parece muy interesante el comentario verdad en este website de lo que era el dolor porque realmente mis amados es si yo me pongo a pensar en mis situaciones adversas en el en los momentos donde pasé dolor donde no podía dormir donde pasé dificultad en esos momentos realmente yo puedo reconocer que era cuando dios más cerca de mí y yo estaba más cerca de dios porque cuando todo lo demás te falla al único a quien tú puedes acudir es dios y mis amados como hijos de dios tenemos que aprender naturalmente correr a la presencia de dios cuando vienen estas adversidades de no dejarnos llevar por la emoción o por el corazón contrito pero de mente en esa presencia para poder recibir de nuestro maestro la instrucción para salir adelante en segunda de corintios 4 16 al 18 dice es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día las dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades y que es de mucho más peso que las dificultades que es de mucho más peso que las dificultades sabes o sea que aquí nos está diciendo pablo que por muy difícil que sea lo que estamos pasando la recompensa que tenemos la enseñanza con eso va a durar muchísimo tiempo y dice sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán y pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre o llamados y tú puedes que tú me digas pero hermana como yo voy a ver lo que no se ve si es que mira tengo este dolor tengo este corazón quebrantado esto no puedo dormir ni de día ni de noche la mente la tengo llena de este problema y fíjate ahí es donde está el problema el problema es que el apóstol paz dice nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven la fe no la puedes ver verdad lo donde tú pones tu esperanza que es en dios no lo puedes ver las promesas que dios te ha dado no lo ves con tus ojos físicos lo ves en el corazón entonces la ayuda que tú buscas el socorro el auxilio viene de esa conexión con dios y de buscar más allá el de subir a otro nivel en tu caminar con dios y de pegarte a papá dios verdad y de no dejar que esas dificultades te mantengan en el piso sino que puedas levantarte al nivel que dios ya ha preparado para ti para que estés para que puedas sobrepasar y vencer verdad esta adversidad puedes sentir que tus emociones te están matando pero tu espíritu se renueva de día en día y aquí tengo una foto que no la traduce en español pero si puedes ver ese versículo dice que aunque tu carne tu cuerpo tus emociones se están muriendo te sientes como que te estás cayendo a pedacitos tu hombre interior tu espíritu que es este que ves verdad fortalecido con luz con brillo ves ahí el color verde el color naranja o sea fuerza ver no está muerto aunque todo a tu alrededor te diga que eso no va que está muerto tu ser interior el espíritu de dios que vive en ti es el que te fortalece y te dice sigue adelante porque aún hay mucho camino que recorrer amén ahora veamos lo que dice santiago 1 del 2 al 4 dice fe y constancia cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho uy mis amados a veces uno lee esto y dice pero será que se volvieron locos como que cuando yo tengo un problema me voy a alegrar porque generalmente uno en medio de un problema uno no se está alegrando verdad ahí es cuando te digo que esto requiere fe porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfecto y completo y no le faltará nada mis amados puedo decir que en los momentos de adversidad es donde mi fe ha crecido y ya cuando viene la próxima adversidad si ya yo he pasado por ese camino yo digo este problema lo conozco yo y ya sé cómo salir de este problema porque porque en medio de la prueba dios te está fortaleciendo dios te está enseñando él te está enseñando el camino él te va a decir cómo salir de la situación en la que está cómo es que debes orar cómo debes tratar a tus hijos cómo es que debes tratar esa enfermedad que te han diagnosticado qué es lo que debes hacer para llegar verdad al plan perfecto que dios trazó para ti ahora si seguimos leyendo en el libro de juan capítulo 16 versículo 33 dice les edad les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo hay muchas personas verdad que se ponen bravos con dios y dicen pero si yo te sirvo porque tú me mandas esta prueba bueno mis amados déjenme decirles por qué sabemos que en el cielo no hay dificultad no hay adversidad a dónde es que se pone a prueba la fe es en medio de la adversidad entonces pedirle a dios que no tengas prueba es como decirle a dios que te quite todas las armas para pelear porque es durante la prueba que esa fe viene es durante la prueba que tú aprendes a caminar con dios es durante la prueba que tú aprendes a tener paz porque fácil es tener paz cuando no hay dificultad pero tener paz en medio de un problema ahí es donde ponemos a prueba la fe y donde le damos gloria a dios y decir hijo mío has entendido finalmente has puesto tu confianza en mí has descansado en mí ahora ojo no quiero decir que en el momento de la prueba verdad no nos caigamos a veces nos sentimos sin fuerza pero estoy aquí para decirte que dios ha puesto un plan en marcha y ese plan es que nos ha entregado paz y esa paz yo la explicado ya muchas veces verdad se los expliqué con la visión que el señor me dio de que yo estaba flotando en un océano porque la paz es eso es poder flotar y apartarte de todo lo que está a tu alrededor y poder decir señor aunque todo lo que volteo lo que pienso lo que siento es muy contrario a todo lo que sé que tú me has hablado yo voy a permanecer confiando en lo que tú me has hablado que mis ojos vean lo que tú me mostraste y no lo que veo en lo físico mis amados es algo que requiere fe esta escritura no fue escrita para la gente del mundo fue escrita para ti para conocemos a dios lo que yo te estoy diciendo hoy a ti es para personas que han recibido a dios como salvador y señor de sus vidas porque nada de esto aplica si tú no tienes a dios en tu corazón es imposible tener paz si tú no conoces al que da la paz que es dios mismo me entiendes esto es un asunto de fe es un asunto de madurez espiritual es un asunto de poder confiar en dios con todas tus fuerzas por eso era que pablo podía escribir en medio de una cárcel verdad donde podía lo podían matar en cualquier momento y él podía cantar alabanzas a dios él podía estar en mira con con heces hasta las rodillas y todavía decirle al señor yo te doy gracias por lo que tú me has dado mis amados de eso se trata la fe la fe va a ser puesta en prueba en lo de la dificultad salmos 23 4 te dice aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu bar y tu callado me protegen y me confortan mis amados esto fue gente de fe que escribió estos versículos gente de fe que pasó por momentos difíciles un david que escribió este salmo david también se consiguió con enemigos que lo querían matar que fue lo que no hizo david pero david tenía un corazón que le agradaba a dios porque david sabía cómo correr a los brazos de su padre primera de pedro 167 ya estoy a punto de terminar dice así que alegrense de verdad les espero una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve lo volvemos a ver una y otra vez que las pruebas es por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica está haciendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día de que esto sea revelado a todo el mundo mis amados tu fe va a pasar por el fuego y el fuego es la prueba tu fe va a ser probada y cada vez que tú pasas por el fuego sabes que quitas todo lo que contamina tu fe sabes que contamina tu fe las cosas cuando ves las noticias cuando escucha gente negativa a tu lado cuando comienzas a ver con tus ojos físicos cuando ves la cuenta del banco vacía cuando ves que el cuerpo duele por medio de una enfermedad cuando ves que el esposo se fue cuando comienzas a ver con tus ojos físicos eso comienza a dar tu fe pero si tú comienzas a ver con tus ojos espirituales comienza a meterte en la palabra de dios comienza a meditar en esa palabra por cada prueba que te venga tú busca la escritura que va a vencer verdad eso que estás viendo con tus ojos físicos de esa manera vas a poder llevar esa fe por eso dice tu fe va a ser auténtica sabes porque la fe que tú tienes en medio de la prueba no puedes engañar a nadie tú no puedes decir yo soy cristiano y creo en dios y cuando pasas en la prueba verdad llega un momento que te desbaratas y comienzas a negar tu fe ahí significa auténtica pero mis amados es esa prueba la que la hace fuerte mis amados somos probados porque porque allí es donde nosotros aprendemos a caminar con papá dios eclesiastes 3 del 1 al 4 dice así todo a su debido tiempo hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo un tiempo para nacer un tiempo para morir un tiempo para sembrar un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para derribar y un tiempo para construir un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar ciertamente mis amados nosotros deseamos los tiempos de baile de risa de construir de sanar de cosechar verdad esos son los tiempos Que nosotros decimos Disculpen a mi perrito Esos son los tiempos Que nosotros decimos Que ahí queremos estar Pero la Biblia también dice que los otros tiempos existen Los tiempos De sembrar Los tiempos de derribar De llorar, de entristecer Esos tiempos vienen mis amados Y no los podemos ignorar Ahora termino con este verso Que lo consigo en Mateo Capítulo 7 Versículos 24 al 25 Y dice así Edificar sobre un cimiento sólido Todo el que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa Sobre una roca sólida Aunque Y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo Porque está construida Sobre un lecho de roca Mis amados Estoy aquí para decirte Que quizás tu casa ¿Verdad? Ha venido un tornado en su contra Han venido Fuertes vientos Las aguas Antes que te vas a ahogar Pero mis amados Si tu fundamento está sobre Cristo Si tu fundamento está sobre Cristo Que es la roca La palabra del Señor te dice No te vendrás abajo No vas a caer No te vas a derribar No te vas a inundar No te van a desechar No te van a desechar Mis amados Dios te dice Mantente en pie Porque aunque lo que estás sintiendo El Señor lo entiende Y sabe que es parte de una temporada El Señor también te está diciendo Recobra fuerzas y no desmayes Porque tu victoria viene Porque tu tiempo de risa viene Porque tu tiempo de gozo viene Y tu casa no se va a caer Así que hoy yo me uno contigo Me uno en esa fe Creyendo por tu familia Por tus hijos Creyendo por tu salud Por tus finanzas restauradas Creyéndole a Dios Que cosas grandes Tiene preparadas para ti Y verás la gloria de Dios Y que este problema Por el que estás pasando Es solo temporal Mi Dios es un Dios eterno Su palabra es fiel y eterna Y nunca, nunca miente Así que toma Todas las fuerzas En esta noche Yo espero que te puedas Sentir renovado En esta noche Y que tú puedas Compartir este mensaje Con todos tus amigos Tu familia Mira Métete en Wip of Wisdom En Youtube Y nos consigues En Facebook Y en Instagram Ahí están Todos nuestros mensajes Comparte con otras personas Deja que otras personas También se puedan sentir Fortalecidas Con esta palabra Que Dios nos ha dado En el día de hoy Dios te bendiga Y Dios te guarde Gracias por compartir Este momento conmigo Y nos vemos La semana que viene A la misma hora Bendiciones a todos Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!